En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer esta linda ranita de dos colores de origami para lo que vamos a necesitar los siguientes materiales papel arcoiris, color amarillo y verde nuestras tijeras goma artesanal porcelana fría opcional para hacerle los ojos color blanca, celeste y negra lo primero que vamos a hacer para iniciar nuestra ranita de origami es, acá tenemos un cuadrado en este caso yo he pegado una parte verde y otra parte amarillita para darle un toque distinto ¿qué es lo que vamos a hacer? en este cuadrado de aproximadamente unos 20 centímetros en este caso lo vamos a doblar de esta manera en forma que nos quede un triángulo observan ahí, luego volteamos así y volvemos a doblar hacia el otro extremo y nos queda otra vez otro triángulo como nos debe de quedar el papel marcado observan ahí como una aspa o x una vez que lo tenemos de esta forma bien marcado lo que vamos a hacer es alzarlo de esta manera para unir acá miren jalamos en puntita y vamos a formar otro triángulo de esta manera aquí les estamos ofreciendo estas clases muy sencillas y fáciles de origami que pueden trabajar con los niños en este caso estamos haciendo pequeñas demostraciones para lo que son nuestras clases de vacaciones útiles 2013 que ya estamos iniciando en este próximo enero observan ustedes tenemos el triángulo de esta forma una vez que lo tenemos así lo que vamos a hacer es doblar vamos a voltear por este lado y vamos a doblar hacia este lado miren observen ustedes nos vamos hacia el centro marcamos bien luego cogemos esta otra mitad y doblamos hacia la parte de arriba marcamos nuevamente cuidamos bien que las marcas estén muy bien hechas una vez que tenemos esto lo que vamos a hacer es doblar aquí miren hacia la mitad de este triángulo que está hacia abajo y marcamos nuevamente lo mismo hacemos con esta otra mitad y marcamos muy bien una vez que lo tenemos de esta forma lo que vamos a hacer es volteamos hacia acá por la parte de atrás y vamos a doblar de esta manera aquí este es el centro miren observen esta es la línea aquí del centro voy a marcar ahí para que puedan ustedes observar y vamos a doblar de esta forma miren ustedes marcamos muy bien y doblamos de esta forma hacia este lado lo mismo vamos a hacer hacia el otro lado doblamos de esta manera y marcamos muy bien las líneas una vez que lo tenemos de esta forma vamos a proceder a doblar hacia afuera de esta manera tenemos así y vamos a marcar justo en la mitad hacia el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo acomodamos muy bien nuestro papelito y doblamos hacia la mitad de esta forma lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro de esta manera y hacia adentro del otro lado de esta forma ahora ya que lo tenemos así vamos a hacer un doblez así de esta forma inclinado y otro de esta manera con esto vamos a formar lo que sería la parte de atrás de nuestra ranita volvamos hacia el otro lado de esta manera y luego hacia este lado ahora volteamos nuevamente aquí y qué es lo que vamos a hacer vamos a calcular una medida apropiada una tercera parte y vamos a subir de esta forma hacia el otro lado cogemos a la misma altura y subimos de esta manera luego de eso bajamos nuevamente hasta acá hasta la mitad de aquí donde está este triangulito de esta forma y hacia el otro lado hacia la misma medida de tal manera que nos queden igual luego que hacemos doblamos nuevamente hacia arriba y hacia arriba estas van a ser las patitas de nuestra linda ranita pero nosotros vamos a adicionar miren ahí está nuestra ranita con sus piecitos pero para hacerla más linda lo que vamos a hacer es vamos a coger una pequeña cantidad de goma y vamos a hacerle acá los ojos de la ranita como nosotros trabajamos diferentes talleres como lo que es porcelana fría vamos a hacerle unos ojos bastante grandes con nuestra porcelana fría o cerámica en frío para darle un toque mucho más lindo entonces yo voy a coger acá una pequeña cantidad de porcelana fría y voy a hacer un circulito y otro circulito nos fijamos que los dos estén del mismo tamaño de esta forma y vamos a hacer unos circulitos y achatamos ligeramente de esta forma nos fijamos que los dos ojitos estén del mismo tamaño recuerden que las ranitas pues tienen sus ojitos así como saltones y redonditos entonces que es lo que hacemos vamos a pegarle aquí un ojito esta es la parte blanca del ojito aquí el otro ojito ya que lo tenemos de esta forma vamos a agregar otro poquito de porcelana fría y goma en este caso para agregar el siguiente color que color vamos a agregar vamos a hacerle con celestito vamos a hacer una bolita de igual manera de porcelana fría celestita la que vamos a adicionar aquí al ojito de nuestra ranita de igual manera cogemos otra pequeña cantidad de porcelana fría celestita y achatamos ligeramente nos fijamos que los dos ojitos estén del mismo tamaño y cogemos una pequeña cantidad de porcelana fría color negrito volvemos a colocar una pizca de goma artesanal de esta forma y vamos a colocar aquí una pequeña cantidad de masa negrita ahí ustedes observan como va a ir quedando nuestro ojito de nuestra ranita de igual manera hacia el otro ojito cogemos una pequeña cantidad de porcelana fría negrita y colocamos achatamos ahí vemos que los dos ojitos nos queden ahí del mismo tamaño y como ustedes observan ahí tenemos nuestra linda ranita hecha de origami y que pueden jugar miren que bonita salta ahí la ranita y espero que les guste que participen en nuestras clases cursos y talleres en este caso es de origami para niñas niños y adolescentes este es un curso muy fácil y muy sencillo pero que al mismo tiempo ayuda a los niños a desarrollar sus destrezas motoras finas así como iniciarse en lo que es las matemáticas ya que hablamos mucho de cuadrados triángulos rectángulos y diferentes figuras geométricas espero que les guste que participen en nuestras clases que se suscriban a nuestro canal y esto será hasta la próxima gracias